pero que muy buenas querida comunidad hoy vamos a tocar un tema crucial que se toca y se habla poco y vamos a hablar del aborto si del aborto si es legal o no es legal si es difícil si no es difícil si se hace mucho en españa sino y también vamos a hablar de otra cosa crucial e importante sobre todo ahora en la pandemia de separarse de divorciarse de acabar con el vínculo con esa persona porque de repente empezaste a vivir con esa persona y te diste cuenta que no era lo que tú pensabas pues de eso vamos a hablar hoy quédate que hoy está bueno el vídeo empezamos pues sí pues si mucha gente se acaso o se rejuntó o hizo pareja de hecho y resulta pues que no se había como era el otro y pues mucha gente se ve ha consultado como es el tema de divorciarse como es el tema de separarse porque no se aguantan o le dieron demasiado al tema y para un muchacho que no esperaba o que no era lo que tú esperabas entonces por eso el vídeo de hoy habla de esas dos cositas del aborto de un embarazo no deseado y de la separación que pasa o sea o qué sucede o cómo se hace si usted se separa si usted es el que otorgó los papeles o si usted es el que los recibió qué le pasa en ambos casos hoy vamos a hablar de eso al detalle atento porque luego te mando para patrón y te me cabrea vale a lento empezar por el aborto el aborto aquí en españa es legal vale desde el 2010 2012 si no me equivoco si no me falla la memoria aquí en españa es completamente ilegal e interrumpir el embarazo vale obviamente tienes un plazo creo que son la tiene que hasta las 12 semanas que son aproximadamente los tres meses para interrumpir el embarazo después de ese tiempo pues es más riesgoso a menos que sea de riesgo o tengas alguna cosa que sea la violación o algo así pero si no lo puedes hacer dentro del plazo de los 90 días lo puedes hacer por tu cuenta pagado por ti para que sea más rápido o lo puedes hacer vía seguridad social eso también tiene un trámite usted va a planificación familiar en su domicilio o cerca de su centro médico y allí le orientan si se puede hacer recomiendo que si usted no tiene un mismo planificado o no está no estaba en sus planes tener hijo o está empezando está viviendo en una habitación no se ponga a tener hijos así nada porque aquí tener hijo es caro y la vida se le complica así que si usted en caso de la chica por lo chico no podemos abortar usted es de esa chica que tuvo embarazo no deseado con una persona que no esperaba o pues la cuarentena le dio muy duro ahí al tema y bueno hubo un accidente pues recomiendo que se acerque a planificación familiar y consulten el tema del aborto repito el aborto aquí es completamente ilegal nadie se va a horrorizar nadie se hace constantemente chamitas jovencitas lo hacen y no te estoy diciendo con eso que no vayas a interpretar que aquí todo el mundo aborta no simplemente pues si no te cuidas tiene tomate pastilla o usaste lo que te acusar pues tome tus medidas de precaución pero que sí se puede repito aquí nadie se horroriza con eso usted va si usted lo pensó bien usted va se acerca y le hacen su planificación y le hacen su cosa no tenga hijos de manera a la ligera y con un chaval que a lo mejor tú no sabes si va a responder o no y si tú estás en el limbo está sin papeles está de verdad que evitar ese tipo de escenarios porque esos son ingredientes para que la cosa se complique y por lo general según las estadísticas siempre se complican a lo mejor no es tu caso pero evita si tienes un embarazo no deseado acuda a su centro médico a su eso en su domicilio también tendrá como le explico planificación familiar y allí le explican cómo se hace si se puede hacer tiene que tener la tarjeta médica vale la tarjeta media que te hago el padrón sin la tarjeta médica no se puede tiene que ser con la tarjeta médica o sea con la tarjeta de sanitaria con la queja azul con blanco esa tarjeta por cierto si no estás suscrito al canal te recuerdo que te suscribas aquí abajo en la descripción están todas mis redes sociales donde tenemos tiktok instagram facebook twitter todo aquí arriba en la parte de arriba tenemos listas reproducciones donde está todo detalladito masticado clasificado para que te informes y te empapes recuerda activar la campanita aquí abajo o por aquí o por aquí hay un símbolo rojo que dice suscribirse pan y al lado hay una campanita y le pones decir todas para que youtube cuando yo suba nuevo contenido te avise y así puedas estar informado al tanto de todo también tenemos un grupo de whatsapp que eso es pasando por patrón y tenemos un grupo de telegram que ese es gratis es de corazón pero ese grupo de telegram es para ayudarse con respecto al tema de la pandemia no para asesorías para asesorías está patrón está el canal métete y únete únete a la comunidad del canal si te gusta el contenido si te parece buena la idea pues aquí serás bienvenido así que recuerda revisa el canal que ahí está todo en el caso de que tú te casaste con alguien y esa persona recibió documentación a través de ti o tú eres quien la recibe ahora te voy a explicar paso a paso qué pasa qué sucede cómo sucede y qué tanta dificultad se puede hacer a la hora de que eso suceda porque repito a raíz de la pandemia mucha gente estuvo viviendo mucho tiempo juntos que no es lo mismo vivir verse todos los días 24 horas que verse un ratico cuando vienes del trabajo así que esta pandemia ha generado muchas rupturas muchas separaciones y por eso es el vídeo de hoy para explicar qué pasa si usted se separa si usted se deja se rompe la relación si es el que da la documentación o el que la red tú eres el que recibió la documentación a usted le dan una tarjeta de residencia que dice extranjero comunitario vale que por lo general tiene validez de cinco años eso quiere decir que usted tiene cinco años legal pero eso no quiere decir que si usted se divorcia o se separa en ese transcurso de tiempo usted sigue teniendo los cinco años no no si usted en el transcurso de los cinco años usted se separó al año a los dos años a los tres años usted se separó la persona que usted le dio la residencia comunitaria se acerca si no hace nada si usted se separan pero no hacen nada pues no sigue igual vale si no no van a divorcio no pide separación de cuerpo no hay denuncia de malos tratos no hay nada eso pues se queda así obviamente el estado no está pendiente si viven en el mismo domicilio eso se queda así eso no pasa nada o sea no es que tú te cambias de padrón y ya automáticamente pierde la documentación no tampoco es tan fácil o sea tú puedes empadronar en un sitio la otra persona en otro sitio y no pasa nada cada uno puede estar en un padrón diferente eso realmente no tiene mayor repercusión a la hora de documentación la repercusión está a la hora de las denuncias si tienes una denuncia malos tratos y esa persona lleva la denuncia a extranjería ahí si tienes un pequeño problema si esa persona solicita una separación de cuerpos vale para los que no saben lo que es una separación de cuerpos lo explico esto de que no te quiero dar el divorcio no te vas a divorciar si yo no firmo eso en las novelas en las novelas en la vida real usted va al juzgado vale en el lugar donde esté esté que sea en madrid ya que en madrid tiene que la plaza castilla y usted a través de un abogado de oficio pide y solicita una separación de cuerpos que es el primer paso si su matrimonio es inferior a cinco años tarda más el proceso si es mayor a cinco años es más rápido vale porque hay divorcios exprés separaciones exprés por lo general como son menores de cinco años o sea el matrimonio como tal usted pide una separación de cuerpo la persona que a usted le otorgó documentación y lo hizo a través de la separación de cuerpo va a extranjería y presenta su separación de cuerpo o su acta de divorcio o su denuncia malos tratos o lo que tenga y a usted le revocan la documentación si esto llegase a suceder a usted le llega una carta vía postal por lo general si usted se fue de casa o se dejaron o tal pues no tienes un domicilio fijo y pues anda por ahí tumbando y tal y tú piensas que tú tienes documentación hasta que un día te para la policía y te radean mira el tal tal y ahí te dicen señor usted su documentación ha sido revocada por lo general pues te suelen detener depende del policía que usted le toque si te toca un policía buena vaina te dice mira tú me está revocada y tal trata de arreglar la documentación pero no te dan mayor si te consigues un policía de estos así medio medio cabeza de palomas te detienen y te hacen tu cartita de expulsión y todo por no tener documentación al día pero se hace así que tener cuidado con eso porque si la persona que te otorgó documentación por un arca por un cabreo por una molestia por un por una denuncia de malos tratos repito y se la presenta en extranjería su permiso de residencia comunitario queda revocado no es que tú te casaste es ahora y tienes permiso por cinco años y eso es irrevocable no 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 si la persona el chico o la chica que te otorgó la documentación en su momento pues simplemente presenta una separación de cuerpo o un acta de divorcio por su cuenta porque tú te puedes divorciar tú solo no hace falta que tenerlos dos simplemente que tarda un poco más pero usted se puede divorciar usted solo si usted quiere con que uno de los dos se quiere separar suficiente simplemente que hay que pagar y tardo o tarda un poquito más o depende como lo tenga si tienes una denuncia malos tratos repito es gratis porque te ponen un por un abogado oficio pero se puede y usted pierde su documentación en el caso en el caso de ser el que otorga la documentación vale yo soy el que otorga la documentación no pasa nada en realidad ahí no pasa nada si usted es de nacionalidad española vale pues las repercusiones son mínimos que se separa y tal punto igual cuando tienes nacionalidad europea pues se separa y punto la persona que recibe repito que recibe el permiso de residencia tiene opción a pedir la nacionalidad al año de estar casado con una persona que tenga nacionalidad española pero si no tiene nacionalidad española y tienes nacionalidad portuguesa italiana francesa alemana de otro país europeo tienes que esperar dos años con residencia legal vale y estando casado ese mito de por ahí de que yo me caso y me dan la nacionalidad eso es mentira vale importante aclarar este punto usted se casa y a usted lo que le dan es un permiso de residencia comunitaria temporal ni siquiera tenga el permanente el permanente después de cinco años vale no dan ninguna nacionalidad ni te la otorga ni nada la nacional hay que pedir y eso se hace después del primer año de residencia legal si estás casado con un español si estás casado con una persona de nacionalidad española si la persona que te otorgó el permiso es de nacionalidad europea de otro país europeo tienes que esperar dos largos es importante recalcar si la gente le metió en la cabeza de que yo me caso y ya está ya tengo nacionalidad eso es completamente falso vale eso es una noticia falsa usted se casa y usted simplemente empieza el proceso usted no se puede casar con cualquiera porque eso de que me caso con una persona con nacionalidad española o nacionalidad europea ya tengo residencia no eso tampoco es así debido debido a que mucha gente se puso inventar con eso ahora usted tiene que cumplir una serie de requisitos para que la persona con la que usted se case le otorgue documentación es decir si usted se casa con un vago por ejemplo que no hace nada o una vaga que no hace nada no tiene trabajo no tiene ahorro no tiene nada usted se casó y ya pero usted no le dan residencia porque te voy a explicar porque porque la persona que otorga el permiso de residencia o tiene que tener trabajo un contrato de trabajo y unas nóminas vale y tiene que ser de 40 horas no sirve de media jornada tiene que ser full time o sea jornada completa para que a través de esa documentación que usted presenta además del matrimonio o la pareja de hecho se le otorgue documentación o si no tiene que tener una cuenta bancaria con ocho mil euros de saldo promedio porque te van a pedir los últimos seis meses de estado de cuenta no es que tú lo ingresaste hoy y vas con ese mira yo ingresé la cuenta tiene cinco meses con 100 euros y de repente ayer tiene ocho mil no antes pedían cinco luego pedían seis ahora piden ocho mil ahora funciona así usted tiene que ir con un estado de cuenta de promedios que luego eso lo investigan por si te ocurre ponerte a inventar a montar eso por falsificarlo alguna cosa rara y eso lo hacen así además de que te entrevista porque si la persona que no tiene documentación usted se va a casa con usted depende del ayuntamiento lo entrevista le hacen una entrevista para ver si la vaina es seria si es real y eso tampoco es 10 10 hoy para mañana usted tiene que estar contando con por lo menos seis meses ocho meses entre que se casa y entre que tiene la residencia porque porque mientras pide la cita para el matrimonio mientras consigues la cita para presentar la documentación allí en extranjería mientras que sea la resolución mientras que sale aprobada todo y usted le pide las huellas para poner las huellas bueno todo eso estamos hablando entre 3 4 5 6 7 8 largos meses que tarda el proceso para tener documentación a través de casarse y que si la persona con la que se casa por lo que sea repito denuncia pide la separación de cuerpo lo que sea su residencia comunitaria queda revocada no es que te dan nacionalidad no es que te resolviste no es así tan fácil vale por eso dejo claro esto porque mucha gente tiene este mito esa fantasía en la cabeza y eso no es así quería aclararlo en este vídeo porque ya tengo otros vídeos hablando de eso pero mi querida comunidad es muy vaga y no le gusta revisar el canal y luego lo mando para patrón y hay es que tú me quieres cobrar no yo no te quiero cobrar simplemente es un estímulo para que revises el canal porque en el canal está todo revisa lo tengo más de 200 vídeos y subo contenido todas las semanas suscríbete no cuesta nada es gratis simplemente tienes que ponerle tiempo y paciencia y que es prestar atención por supuesto y de pana de pana de corazón yo no quiero cobrarte simplemente presta atención coño revisa el canal pero no haber sido muy pesado ni muy intenso con el tema pero mucha gente tenía confusiones con respecto al tema de casarse y al tema de divorciarse repito el tema del aborto aquí no es una cosa del otro mundo nadie se horroriza con eso así que si usted tiene un embarazo y no está segura vale lo digo porque las chicas sois las que más perjudicadas salen de todo esto porque los hombres no los hombres se van la mayoría de los hombres sí 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 que las palabras se las lleve el viento hijo mío por eso que yo conozco mucho por ahí que no le importa preñar a las mujeres y luego le desgracian la vida a la pobre muchacha no chicas pensarlo bien si no estás preparada si tenés no estás bien estáis sin documentación no tener muchachos de manera innecesaria si usted está decidida lo tiene planificado excelente los hijos son una bendición o deberían serlo pero si no vaya y practiquese su aborto que no pasa nada tranquila si está dentro del plazo no pasa nada es mejor que haga eso a que venga a pasar trabajo y traiga un muchacho aquí al mundo a pasar trabajo innecesariamente y las que más pasan trabajo son ustedes las mujeres te lo digo yo soy hombre yo soy de los poquitos yo soy de los poquitos que soy consciente de que la mujer es la que más trabajo pasa la que se jode el cuerpo la que se jode su tiempo la que se jode la carrera la que se jode prácticamente todos los hombres no por eso yo veo muy mal los hombres que tienen hijos a la ligera con las mujeres y luego claro la que sale jodida es ella y los tipos hay un hijo si como si eso fuera un perrito no son un perrito un hijo es una responsabilidad un hijo es algo muy serio así que pensárselo bien vale espero que haya quedado claro el tema de si te dejas o te separas qué pasa con la residencia no es que aquí es forever no y que tiene cinco años ahí regalado tampoco eso es revocable vale y que haya quedado clarito todo me despido hasta otro vídeo espero que haya sido de utilidad recuerda suscribirte y recuerda siempre yo soy gregor y esto se llama una alternativa porque siempre siempre hay una alternativa créanme que la hay y el futuro no está escrito el futuro lo escribimos nosotros con las decisiones que tomamos hasta otra yo voy pa la playa no me importa nada yo vivo en la playa mientras tu trabajas chau chau